Celebramos un contrato, o un convenio mejor dicho, entre Secretaría General que tiene a cargo el ámbito de la jurisdicción del Canal 3, nosotros como Ministerio de Conectividad y Aguas del Colorado en Patel, en el cual junto con dos empresas privadas pampeanas y la cooperativa de Eduardo Castex, les permitimos el uso de la infraestructura de torre que tiene el canal en Castex, para que ellos puedan poner sus equipos arriba de la torre y así poder llegar a zona rural que hoy no se estaba llegando y dar cobertura en esos lugares. Son los tres proveedores del servicio de internet de última milla los que se suben, que no lo podrían hacer si no estaba la intervención del Estado, porque hoy la instalación de una torre de esa envergadura, de esa altura y de esa característica es muy onerosa. Es una zona que eran varios, no necesariamente productores, sino además muchos empleados rurales que viven en los campos, que nos lo habían hecho llegar a nosotros directamente al Ministerio, a la cooperativa, a la cooperativa de Eduardo Castex, a los proveedores. Así que, bueno, realizamos las gestiones con las autoridades del Canal 3, se puso en condiciones la torre y se suscribió el convenio para poder empezar a dar cobertura en esos lugares.